Vuelve El Espíritu y la novia dicen de él ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria Cuando en ese momento, en solo un pestañe A la final trompeta Los muertos resucitarán Incorruptibles resucitarán Y nuestros cuerpos transformados serán Vuelve, oh vuelve Vuelve por tu pueblo, oh Señor Tu novia dice, vuelve, oh vuelve El Espíritu y la novia dicen de él Por tanto no durmamos como los demás Si no obedemos y seamos sobrios Porque el mismo Señor Con voz de arcángel, con trompeta de Dios Son de salera del cielo Cuantos en Cristo resucitarán Y los que hayamos quedado seremos Arrebatados juntamente con ellos En el aire le recibiremos En el aire le recibiremos Y así estaremos para siempre con él Vuelve, oh vuelve El Espíritu y la novia dicen de él El Espíritu y la novia dicen de él Por tanto no durmamos como los demás Si no obedemos y seamos sobrios Porque el mismo Señor Con voz de arcángel, con trompeta de Dios Descenderá del cielo Muertos en Cristo resucitarán Y los que hayamos quedado seremos Arrebatados juntamente con ellos En el aire le recibiremos Y así estaremos para siempre con él Vuelve, oh vuelve El Espíritu y la novia dicen de él Vuelve, oh vuelve Vuelve, oh vuelve Vuelve por tu pueblo Señor Vuelve, oh vuelve, oh vuelve El Espíritu y la novia dicen de él Vuelve, oh vuelve, oh vuelve, oh vuelve, oh El Espíritu y la novia dicen de él Ven Señor Jesús. Resplandece sus puertas donde verás, siempre no eva nadie envejecer. Es de gran altura, de gran anchura, amor que no tiene medida. Nuestro gozo es que aquí Jesús está, su presencia es nuestra delicia. Por eso amamos Jerusalén, por eso amamos Jerusalén. Subiremos a Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Moraremos con Él allá, Él nos consolará. Ciudad fuerte, con fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. Sanidad de naciones, de glorioso lugar. No habrá dolor ni miedo a la muerte. Beberemos del río de agua viva. No habrá tinieblas ni más maldición. En su trono siempre reinaremos. Es de gran altura, de gran anchura, amor que no tiene medida. Nuestro gozo es que aquí Jesús está, su presencia es nuestra delicia. Por eso amamos Jerusalén. Por eso amamos Jerusalén. Por eso amamos Jerusalén. Subiremos a Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Oraremos con Él allá, Él nos consolará Si oro fuerte con fundamentos, puro arquitecto es Dios Sanidad de naciones, que glorioso lugar Jerusalén es la esposa del Cordero Ella le amó más que a su propia vida Es sin mancha, oh qué hermosa es Vino fino y corona llevará Es de gran altura, de gran anchura Amor que no tiene medida Nuestro gozo es que aquí Jesús está Su presencia es nuestra delicia Por eso amamos Jerusalén Por eso amamos Jerusalén Subiremos a Jerusalén Ciudad de nuestro Dios Oraremos con Él allá, Él nos consolará Si oro fuerte con fundamentos, puro arquitecto es Dios Sanidad de naciones, que glorioso lugar Subiremos a Jerusalén Ciudad de nuestro Dios Ciudad de nuestro Dios Oraremos con Él allá, Él nos consolará Si oro fuerte con fundamentos, puro arquitecto es Dios Sanidad de nuestro Dios Sanidad de naciones, que glorioso lugar He aquí que la Virgen concedirá, dará a luz un Hijo Y llamará su nombre Manuel, el Señor mismo os dará señal Comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a desechar Lo malo y lo bueno escoger No habrá para siempre oscuridad, será la luz del mundo El pueblo que anda en tinieblas verá el resplandor Sobre ellos resplandecerá su verdad Luz y vida será, sombra de muerte no habrá Su reino para siempre estará Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro Y se llamará Y se llamará Su nombre admirable Admirable Su nombre consejero Consejero Su nombre dio suerte Padre eterno Príncipe de paz Su nombre admirable Su nombre admirable Consejero 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 Padre eterno Su nombre Dios suerte Padre eterno Príncipe de paz No habrá para siempre oscuridad Será la luz del mundo El pueblo que anda en tinieblas verá el resplandor El pueblo que anda en tinieblas verá el resplandor Sobre ellos resplandecerá su verdad Luz y vida será Luz y vida será Luz y vida Luz y vida Sombra de muerte no habrá Su reino para siempre estará Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará Y se llamará Su nombre admirable Admirable Su nombre consejero Consejero Su nombre dio suerte Padre eterno Príncipe de paz Su nombre admirable Admirable Consejero 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 Padre eterno Su nombre Dios suerte Padre eterno Príncipe de paz Admirable Su nombre es Admirable Su nombre es Consejero Su nombre es Consejero Su nombre Dios suerte Padre eterno Príncipe de paz Padre eterno Príncipe de paz Su nombre es 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 Su nombre Dios suerte Padre eterno Príncipe de paz 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 Hoy puedo entender El paso hacia ti Tu perfecta Voluntad Yo quiero Lo que quieras Para mi Lo que tú me pidas he de hacer Pues yo sé que sabes lo que es mejor Yo quiero lo que quieras tú Tal vez pasaré por tiempos duros Lejos del hogar Más tras la aflicción el gozo vendrá Pues tu amor me guardará Yo quiero lo que quieras para mí Lo que tú me pidas he de hacer Pues yo sé que sabes lo que es mejor Yo quiero lo que quieras tú Contenta estoy Me has enseñado a rendirme a ti Confiando estoy en tu voluntad Pues mi vida sostendrá Yo quiero lo que quieras para mí Lo que tú me pidas he de hacer Pues yo sé que sabes lo que es mejor Yo quiero lo que quieras tú Yo quiero lo que quieras para mí Lo que tú me pidas he de hacer Pues yo sé que sabes lo que es mejor Yo quiero lo que quieras tú Vuelve Vuelve Oh vuelve 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 por tu pueblo Oh Señor Tu novia dice Vuelve Oh vuelve El espíritu El espíritu y la novia dicen de él ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria Cuando en ese momento En sólo un pestañón Vuelve A la final trompeta Los muertos resucitarán Los muertos resucitarán Incorruptibles resucitarán Y nuestros cuerpos transformados serán Vuelve Oh vuelve 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 por tu pueblo Vuelve por tu pueblo Oh Señor Tu novia dice Vuelve Vuelve Oh vuelve 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 Por tu pueblo, oh Señor, tu novia dice, muéve, muéve, el Espíritu y la novia dicen, ven. Ven, el Espíritu y la novia dicen, ven, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Jerusalén, ciudad de nuestro Rey, de su gloria sus santos cantarán. Resplandece sus puertas donde verás, siempre nueva nadie envejece. Es de gran altura, de gran anchura, amor que no tiene medida. Nuestro gozo es que aquí Jesús está, su presencia es nuestra delicia. Por eso amamos Jerusalén. Por eso amamos Jerusalén. Subiremos a Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Moraremos con Él allá, Él nos consolará. Ciudad fuerte con fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. Sanidad de naciones, que glorioso lugar. No habrá dolor ni miedo a la muerte. Beberemos del río de agua viva. No habrá tinieblas ni más maldición. Es de gran altura, de gran anchura, amor que no tiene medida. Nuestro gozo es que aquí Jesús está, su presencia es nuestra delicia. Por eso amamos Jerusalén. Por eso amamos Jerusalén. Oramos Jerusalén. Subiremos a Jerusalén. Ciudad de nuestro Dios. Oramos por Él allá, Él nos consolará. Nació la muerte con fundamentos, puro arquitecto es Dios. Sanidad de naciones, de glorioso lugar. Jerusalén es la esposa del Cordero. Él ya le amó más que a su propia vida. E sin mancha, oh, qué hermosa es. Lino fino y corona llevará. Es de gran altura, de gran anchura, amor que no tiene medida. Nuestro gozo es que aquí Jesús está, su presencia es nuestra delicia. Por eso amamos Jerusalén, por eso amamos Jerusalén. Subiremos a Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Oraremos con Él allá, Él nos consolará. Si una muerte con fundamentos, puro arquitecto es Dios. Sanidad de naciones, de glorioso lugar. Subiremos a Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Oraremos con Él allá, Él nos consolará. Si una muerte con fundamentos, puro arquitecto es Dios. Sanidad de naciones, de glorioso lugar. Sanidad de naciones, de glorioso lugar. He aquí que la Virgen concedirá, dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre, Manuel. El Señor mismo os dará señal. Comerá mantequilla y miel. Hasta que aprenda a desechar lo malo y lo bueno escoger. No habrá para siempre oscuridad, será la luz del mundo. El pueblo que anda en tinieblas verá el resplandor. Sobre ellos desplandecerá su verdad. Luz y vida será, sombra de muerte no habrá. Su reino para siempre estará. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos estado y el principado sobre su hombro y se llamará. Y se llamará. Su nombre admirable, admirable. Su nombre consejero, consejero. Su nombre Dios suerte, padre eterno, príncipe de paz. Su nombre Dios suerte, padre eterno, príncipe de paz. No habrá para siempre oscuridad. El pueblo que anda en tinieblas verá el resplandor. Sobre ellos desplandecerá su verdad. Luz y vida será, sombra de muerte no habrá. Su reino para siempre estará. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos estado y el principado sobre su hombro y se llamará. Y se llamará. Su nombre admirable, admirable. Su nombre consejero, consejero. Su nombre Dios suerte, padre eterno, príncipe de paz. Su nombre admirable, consejero. Su nombre consejero, consejero. Su nombre Dios suerte, padre eterno, príncipe de paz. Su nombre es contiraz, su nombre es consejero. Su nombre Dios suerte, padre eterno, príncipe de paz. Su nombre Dios suerte, padre eterno, príncipe de paz. Su nombre es Jesús. Su nombre Dios suerte, padre eterno, príncipe de paz. Padre eterno, príncipe de paz. Paz. Padre eterno, príncipe de paz. Quiero entender el paso hacia ti, tu perfecta voluntad. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer. Pues yo sé que sabes lo que es mejor, yo quiero lo que quieras tú. Tal vez pasaré por tiempos duros lejos del hogar. Más tras la aflicción el gozo vendrá, pues tu amor me guardará. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer. Pues yo sé que sabes lo que es mejor, yo quiero lo que quieras tú. Contenta estoy, me has enseñado a rendirme a ti. Confiando estoy en tu voluntad, pues mi vida sostendrá. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer. Pues yo sé que sabes lo que es mejor, yo quiero lo que quieras tú. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer. Pues yo sé que sabes lo que es mejor, yo quiero lo que quieras tú. ¡Suscríbete al canal! 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 Silencio 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!